Muchas son las aflicciones del musgo Pero de todas ellas Jehová lo librará Muchas son las aflicciones del justo Invocará Jehová su Dios, contestará Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas Jehová lo librará Muchas son las aflicciones del justo Invocará Jehová su Dios, contestará Con el poder que viene de la cruz Las tinieblas mueren en su luz En el nombre, en nombre de Jesús Invoca el nombre que trae libertad Y las llagas que traen sanidad En el nombre, en nombre de Jesús Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas Jehová lo librará Muchas son las aflicciones del justo Invocará Jehová su Dios, contestará Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas Jehová lo librará Muchas son las aflicciones del justo Invocará Jehová su Dios, contestará Con el poder que viene de la cruz Las tinieblas mueren en su luz En el nombre, en nombre de Jesús Invoca el nombre que trae libertad Y las llagas que traen sanidad En el nombre, en nombre de Jesús Con el poder que viene de la cruz Las tinieblas mueren en su luz En el nombre, en nombre de Jesús Invoca el nombre que trae libertad Y las llagas que traen sanidad En el nombre, en nombre de Jesús En el nombre, en nombre de Jesús En el nombre, en nombre de Jesús En el nombre, en nombre de Jesús